Sabes El corazón a veces llora Y nadie se da cuenta porque no se ve Te duele todo adentro y estás sola Es que llegó el momento de crecer La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado por si acaso Te prenderé una luz y podrás ver Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mi miñito Si con mucho amor Se sanará Sanna, sana el corazón con agujeritos Sanna, sanna lo llenamos de sin Sanna, sana el corazón con ganas Si no sana hoy, sana la mañana Sanna, sana el corazón con agujeritos Sanna, sanna lo llenamos de sin Sanna, sana el corazón con ganas Si no sana hoy, sana la mañana Sabes la lluvia y el llanto de la vida Que llora porque tiene mil heridas Después vienen los vientos Y siempre sale el sol llenándonos de luz Y de color Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo jurar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mi milito Si con mucho amor se sanarán Sana, sana corazón con agujeritos Sana, sana lo llenamos de destino Sana, sana corazón con ganas Si no sana hoy, sana la mañana Sana, sana corazón con agujeritos Sana, sana lo llenamos de destino Sana, sana corazón con ganas Si no sana hoy, sanarán Mañana, sana, sana corazón con agujeritos A la mañana, 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 sana corazón con agujeritos